Bien señores, continuamos, 8.36 minutos de la mañana, miren, en mago se dio un caso de una señora que estaba presa y se escapó en contubernio con un policía que estaba de custodia, entonces luego la... Mira eso, Marino, que novedad... ¿Santipón se fue para la playa con ella? Sí, a él... Que novedad, Marino. Él está preso, él está preso, pero son de las cosas que lamentablemente se están viendo. Ella... Ella se veía bien, se ve bien ella. Ella es una señora activa, entonces parece que ella movió, ella movió. No, muy bien, muy bien por él, yo haría lo mismo. El policía la sacó, la ayudó a escapar. Yo haría lo mismo, Marino. Qué barbaridad. Esto va mal, esto va de mal en peor, con los cuerpos castrense sobre todo, las policías nacionales. Lo sueltan ahora. Todos los cuartos que han gastado de que... Háblenle al micrófono. Y en los tiempos de atrás, una patrulla era un guardia. Es que el mundo... Él es como que hace... O sea, todo lo lleva al máximo. Eso es una cuestión particular. La mujer está buena, le hizo un... Y se fueron. Movió billetes, seguro. Marino, en los tiempos de atrás, un guardia llevaba un precio, el preso no se atrevía. No tiene relajo, ya la gente está trompando la policía en la calle. No tiene madre. Ha pasado algo extraño, desde el punto de vista político, en el PRN. Ajá. Tú tienes a dos senadores de las dos provincias principales. Eduardo Estríguez en Santiago y Fadi de Raful en el Distrito Nacional. No te rías. Entonces, lo destituyen a los dos. De que para pasar a ser coordinadores de campaña. Y aquí pones a un... Yo no sé ni qué decirle a Guillermo Moreno. Pero eso no es oficial. 0.5% sacó la... Pero de Guillermo no es oficial. 0.5%. Pero tú qué andas a Faride. ¿Eh? Para tú poner a Guillermo Moreno. Y entonces, Eduardo Estrella... Bueno, él dijo que no iba. Parece que está asustado por el tema de Gutiérrez. Pero para tú poner ahora a... ¿Qué es esto? Así no, no. No, no, pero... No, no, pero... No, no, pero me voy de aquí. No, no, pero sí. No podemos tener esto. No te vayas. Espérate, espérate. No te me subas. No te vayas. No te vayas. No te vayas, pero vete suave. No, pero ahora... Ahora tengo yo que decir cada palabra con... No te me subas, que yo vine aquí a controlarte a ti. Lo que pasa es que cuando tú dices que él no va a repetir por temor a lo de Gutiérrez, eso tiene implicaciones. Eso no está bien. Yo te recomiendo a ti... Está bien, déjame terminar. Yo te recomiendo a ti... Manes el lenguaje. Que eso lo edite. Edita él, edítalo. Ya que lo edita. No, pero además ya el señor no va a ser candidato a diputado tampoco. Ok, entonces, entonces, ahora agarran a Rivera. Daniel Rivera, ministro de Salud Pública. Pero... Queda pero una vez. ¿Pero a quién le va a ganar su muerto? El problema acá, amor. No, pero así no. Yo tengo el comarín así, ¿no? No, pero ya que este programa era más... No, no, no. Era un poquito más moderado. No, pero así no. Yo vine por esto, pero aquí por esto permite todo este tipo de baile. ¿Pero a quién le va a ganar? No, pero así no, amor. ¿Pero a quién le va a ganar a Rivera? No, 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 espérate, espérate. Es un ministro que no está haciendo mal trabajo. ¿Qué qué? Eso se valora. ¿Que no está haciendo mal trabajo? No, él no está haciendo mal trabajo. Pero y aquí tú le llamas buen trabajo. Él no está haciendo mal trabajo. Y se ha puesto gente por el dengue, por el cólera y por el... Ajá, por él. Es por él. Oye, ¿aquí eso lo ha hecho? No, no, no. ¿Y es que no yo lo he puesto? Tú no puedes decir que hay dengue por él. Espérate. ¿Que hay COVID por él? Tú no puedes decir eso. No, no, no. Estoy hablando... Se han muerto un paquete de gente por cólera y por dengue. Es que no yo la culpa. Pero... ¿Al ministro de Trabajo? El mundo. ¿Al ministro de Salud? Pero el mundo, sin calificar a la persona, tú puedes decir el hecho. Bueno, hasta aspirar a hacer... Correcto, correcto. Porque personalmente... Se habla el veterano, ¿no? Oye, oye, tenemos a los dos veteranos en extremo, mira. Llévate de ellos. No, no, mira, personalmente, Daniel Rivera, como profesional, como persona, es una persona... Pero yo no estoy diciendo que no... Y en Santiago es bien valorado, ¿no? Pero yo no... Cuidado ahí. Señores, señores, yo no estoy diciendo que no. Pero está bien, pero yo... Yo digo políticamente... Ah, bueno. Pero no digas el muerto. Es que tú dices... ¿A quién le va a ganar ese muerto? Así no. Modera, como dice Barilo, modera. Barilo, que sea... Es una figura de prestigio. De prestigio, Santiago. Está bien, pero política... Sí mismo es. Yo digo, políticamente no tiene oportunidad. Es otra cosa. ¿Ya te gusta así? Es otra cosa. Uy, yo que baila. ¿Qué tú dices? ¿Qué no tienes? Tú dices. Digo, yo, por eso soy yo que lo estoy diciendo, ¿no es tú? ¿Soy yo? Oye, pues, pero no le he echado... No, no, porque... Es porque... Ahora... Esa es la de la medida que tú le das a María. Pero acércate a mi corazón. Sí, sí. Él habla y yo lo digo tranquilamente. Continúa el análisis. Desde que yo abro el minuto... Pero tú era que querías que él viniera y ahora lo está... No, no, te arrepintes. Tú me decías que ve y no me imagino para acá. Continúa el análisis, continúa el análisis. Oye... Yo le tengo un regalo a él ahí abajo. No, no, no. Me pregunten, porque yo... ¿Ya se trata de usted? ¿Usted es lo que te da o no? Óyelo. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la estrategia? De tú quitar a Farid de Raful, que según las encuestas... Incluso la que presentamos aquí, en Asia de Medio. La que podía enfrentar con mayor éxito a Omar Fernández era Farid de Raful. Y Eduardo Estrella, en las encuestas que se hicieron aquí, tenía por encima un 50%. Entonces, de repente, Eduardo Estrella no quiere ser senador. Prefiere ser coordinador de campaña. Y a Farid la quitan, la desmontan, para serla también coordinadora de campaña. Que si Luis se reelige... Oye, si Luis se reelige... Pero no fue coordinadora, fue co-coordinadora. Oye, si el presidente logra la repostulación, para mí, para mí, Eduardo Estrella sería un excelente ministro de Obras Públicas. Para mí. Bueno, ha sido... La canción de José José. Ha sido un presidente de ese nuevo pésimo. ¿Cómo es? Pésimo. ¿El qué? Presidente del Senado. No, no diga eso. Que no diga eso. Lo primero que fíjate es que nadie lo quería ahí. Pero el mundo sigue con la nariz. Sí, no diga eso. Nadie lo quería ahí. Y cuando lo ahorro fue bueno. Y además... Ahora ha visto el pago después que salió. No lo querían porque él era tacaño. Bueno, especialmente... El ahorro fue extremadamente incoherente. No, incoherente no, no, no. ¿No viso qué es lo que él era? Eh... En el tren. Reservado, reservado, con el gasto. Extremadamente incoherente. Y además con los partidos aliados por eso. Oye, extremadamente incoherente. Como lo fue Farid. Por eso perdió prestigio. Pero yo, cada vez... Yo recuerdo como ahora. Que cada vez que yo oí hablando a Eduardo Estrella, lo único que él atacaba era el gasto desmesurado y la deuda pública. Y hablaba de Balaguer. Y que yo fui el que dijo que no había estado de Balaguer. Y... Pero todo ese incremento... Y muy buen funcionario. Todos esos... Yo estoy hablando del presidente del Senado. Y su incoherencia. Pero no, pero que tú decías que él mencionaba Balaguer. Muy buen funcionario de Balaguer. Pero entonces, como presidente del Senado, ha sido totalmente incoherente. Irresponsable. ¿Quién? Porque aprobó todos los préstamos. Los 30 mil millones de dólares que se han aprobado. Él solo, él solo. Él solo levantaba la mano. Él no lo ponía en agenda. Él es el que lo pone en agenda el presidente. Y por supuesto, ahí están los perremeditos para apoyar eso. Pero además, yo digo... Que es incoherente porque Balaguer, además de que no escogía prestado, el dinero lo utilizaba para inversión pública. Decían el presidente de varilla y cemento. Pero este gobierno no invierte en obras públicas. Invierte en cualquier otra cosa. No sé en qué. Pero todo en menos en obras públicas porque ahí están los datos. Ahora, el mundo. Entonces yo, finalmente, le pregunto a ustedes. Me está escribiendo alguien aquí. Perdón, ¿eh? No, no, no. Porque te voy a responder. Te voy a responder institucionalmente. Mira, alguien que quiere mucho el mundo. Y es... Y todos también la queremos ella. Dice que controle el mundo, que se le está yendo la boca. No dice otra cosa, la boca. Pero yo vine a eso porque realmente me dijeron y yo quisiera ya cambiar de silla cuando lo veo. Vine a resolver este problema aquí. Así que un saludo. Se ha agudizado. Se ha agudizado. Finalizo, díganme ustedes. De punto de vista, usted que es un estratega. ¿A qué se debe que el PRM haya desmontado a Eduardo Estrella y a Farid de Raful para poner a dos dirigentes que se le ve poca posibilidad? La colocación de la boleta de Guillermo Moreno, la cara de Luis Abinader en esa boleta ya, una suma más. No, pero déjeme decirle algo. Son parte de estrategia. Mire, déjeme decirle algo. Son estrategias que se usan. Déjeme decirle algo. El mundo, lo primero es que lo de Guillermo Moreno no está confirmado oficialmente por el PRM. Dio una declaración un dirigente de la Alianza País y después lo demitieron. Dieron que no podía hablar de eso. Inclusive vi una nota ahí que dice que ni miembro es de él. Que es un amigo que yo conozco, que se llama Fran Rosario. Pero él habló de eso y le dijeron, no, no, eso no es verdad. No sé por qué tanto hermetismo en decidir si es Guillermo Moreno o no, el candidato del PRM en la capital. Porque yo le he dicho aquí en este programa a ustedes varias veces que cuando los partidos depositamos las alianzas en la Junta Central Electoral, eso está determinado. Por ejemplo, yo estuve viendo las alianzas municipales que se aprobaron por parte de la Junta Central Electoral y en esa alianza municipal, Alianza País, que es el partido Guillermo Moreno, apoya al PRM en la capital de la alcaldía. Quiere decir que cuando tú depositas una alianza, especifica dónde tú vas a apoyar y en el nivel que tú vas a apoyar, si eres presidente, si eres senador, si eres diputado o si eres alcalde. La Junta aprobó la municipal y la publicó, pero las congresionales, la Junta todavía no la ha publicado porque no la ha conocido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando la asamblea de delegados de los partidos, PRM y Alianza País, aprobaron su alianza, eso tiene que estar claro. Entonces, yo no veo por qué. Si la alianza con Alianza País es, le corresponde a la senaduría, a Alianza País, yo no sé por qué hay que ocultar eso tanto tiempo. Bueno, pues lo primero. Lo segundo, los que conocen a Luis Abinader, o los conocemos hasta ciertos puntos, sabemos que esas son decisiones del presidente Luis Abinader. Olvídense de que de PRM y de qué sé yo qué. No, no, son decisiones. Las alianzas las decide Luis Abinader. Y lo digo por experiencia vivida, en los procesos del 16. O sea, eso lo maneja él directamente en función de ver su conveniencia. No de que, como dice mi amiga estimada Farid, de que por decisiones estratégicas del PRM. No, 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 eso es decisión del presidente Luis Abinader. Los que conocemos de eso, sabemos que es así. Ahora, que no hayan comunicado oficialmente de esa candidatura, yo no sé. Ellos tienen actividad mañana domingo aquí en la capital y qué sé yo qué, pero la harán con la municipalidad sin senador, porque no lo han anunciado todavía. No, lo del senador supuestamente el 14, domingo 14. Es que eso no lo saben nada. El lanzamiento. Es que eso no lo saben ni los dirigentes del PRM. Yo he hablado con dirigentes connotados del PRM y le preguntaba en qué, qué tal eso. Y me dicen, bueno, hasta ellos mismos están en el limbo. Porque yo no sé por qué del metismo. Pero ese es el manejo del presidente con todo su derecho, porque es un derecho de él, a manejarse así. Y no es la primera vez, siempre se ha manejado así. De manera tal, que de todas maneras, sea quien sea el candidato, es una decisión, con todo el derecho que tiene el presidente Luis Abinader y su partido, de escogerlo. Yo en eso no me pierdo. Cada quien tiene su estrategia y tiene su derecho a escoger eso. Sin lugar a dudas. Los números que tú dices los tenemos todos los partidos. Recuérdense que yo aspiraba a senador de la capital. Nosotros como PRD hicimos tres encuestas en la capital. Y en la tres, sin lugar a dudas, Omar Fernández encabeza la preferencia en la capital. Y nosotros también medimos a Guillermo Moreno y medimos a Faride, lo medimos todos, pero el gobierno lo tiene. O sea, no se va a sorprender nadie. Pero como le dije, es un asunto de estrategia de cada quien, con un derecho que cada quien tiene. En el momento lo vamos a ver y aquí en adelante, porque esta campaña arranca ahora que esto arranca de verdad. Yo quiero que ustedes sepan que todos los partidos, por ejemplo, de oposición, de la alianza de rescate de RD, durante todos estos días ya planificamos toda nuestra ofensiva electoral de cara a este proceso, el municipal y el otro. Y vamos arriba, el electorado se da cuenta. Aquí te van a ver muchas cosas. Don Héctor, para las congresuales tienen hasta febrero, ¿verdad? Para depositar ante la Junta Central Electoral. Para hacer alianza hasta el 23 de febrero y para inscribir candidatura hasta el 4 de marzo. De marzo. Mira, yo voy a decir algo. En todos los plazos claves, pero ustedes saben que esas alianzas primero se dan en los partidos. Por ejemplo, en el caso de nosotros, la alianza de rescate de RD se está consensuando más senaduría, que de aquí a allá seguro se va a incorporar más senaduría. Ya en lo municipal está muy definido, un 92% de los territorios nosotros acordamos. Ya el escenario está definido, ahora arrancamos la campaña. Pero recuérdense que ahora la campaña es más municipal ahora que la presidencial y la convencional. Ustedes van a ver que va a aumentar más la campaña en el nivel municipal que en el nivel presidencial y convencional. Y eso es normal. Pero por lo menos ya tenemos los jefes de campaña definidos. Porque ya el PRM definió su jefe de campaña. Que quiero que sepan que lo que decidieron fue que el partido asuma la campaña. Es decir, los presidentes y los secretarios general de cada municipio y territorio asumirán. Yo no sé porque hay versiones diferentes. Yo oí en un programa a Deligne que decía que él era el director de la campaña. El director operativo. Y después veo que... Yo no sé, pero ese es un asunto interno que cada quien lo maneja a su manera. En el caso de la Fuerza del Pueblo está este muchacho diputado actual, Maldonado. ¿Cómo es Maldonado? En el caso del PLD está Navarro. Porque vi ahí por parte de Abel Martín y el PLD. En el caso del PRD estoy yo. Y ahora en el caso del PRM está Paliza. Entre los cuatro yo creo que es interesante que podemos hacer una campaña interesante. Y un debate. Y un debate interesante. Los cuatro jefes de campaña. Mira, yo no sé. Pero Roberto, escúchame Marino, Roberto Fulcar, alguien me dijo a mí, alguien muy cercano a Roberto, que Roberto jugara un papel también estelar de importancia. Es la directora de estrategia. La parte estratégica. Es Roberto Fulcar. Pero el don sabe de eso. Mire, en las campañas se usan unos cargos que nosotros los políticos les decimos que son pata para arriba. Es así. De relleno, de relleno. Pata para arriba. Con presencia. No, y el puesto le va porque él fue jefe de campaña. No lo van a dejar afuera. Pero mira, yo quiero irme a lo que comentaban ellos. Yo en el fondo no sé qué le hizo Farid de Raful al PRM. Podemos deducirlo, ¿no? Su papel en el Senado, su comportamiento, pero yo creo que ella merecía mejor trato. Sin embargo, Héctor sabe que Luis Abinader, esto lo conoce desde que era muchacho. Claro, claro. Aprendió política con el papá. O del papá, don José Rafael Abinader. iba a la noticia, iba a la noticia, iba a reintel, iba aquí, iba allí, se ligaba con todos nosotros. Y él fue aprendiendo política, bueno, hasta que creció, se desarrolló y hizo su propia personalidad. Luis Abinader no es el típico PRDista, PRMista. Habla en términos genéricos de la historia, de que se pelean uno con otro, llegan al poder, quieren entregarlo de una vez. No, no, Luis sabe lo que está haciendo para mí. Es decir, él es su propio jefe de campaña esto. Pero eso es lo que acabo de decir. Sí, porque todas las decisiones las toma él. En el fondo, Paliza, no es más estratega que Luis. Faride, bueno, un premio de consolación, porque no lo van a dejar en la calle. Al igual que a Eduardo Estrella. ¿Qué pasó con Eduardo? Es un hombre de Luis. Esto lo sabe, que es más viejo que ustedes tres juntos. Yo te puedo adelantar, más, la primera alianza en el 16, la primera alianza con partido alguno, y esto es un dato interesante para tu análisis, ¿qué hizo Luis? En contra de la voluntad de todos los que estábamos ahí. Fue con Eduardo Estrella y Dominicano por el camino. Eduardo Estrella es prácticamente familia de Luis Sabinader. ¿Eso es que tú dices? Hay afecto, hay confianza, hay cariño. Entonces, los bolconteados en el Senado no va a aspirar, le da un puesto mejor y si gana, le dará un puesto mejor. Bueno, Robin viene de eso, el área de reformistas, el conocer los reformistas, un hombre serio. Súper serio. Por eso lo defiende. Don Eduardo es súper serio. Es de origen reformista. El hombre no me defiende el apoyo de Gutiérrez. Dicen ellos, dicen, eso no está claro. Es otra cosa donde hay que ser profesional en el análisis. La idea es que Luis arma su equipo y él decide. Y por eso usted ve esos movimientos, lo de Guillermo Moreno. Bueno, Guillermo Moreno cae bien o cae mal por su forma de ser. Que él dijo, aquí nadie ha venido, que se oca como una prepotencia y no se junta con los pobres. Pero tiene una boleta y tiene 20.000 o 30.000 votos mal contados. Entonces, prefieren... Tiene 15. Bueno, pero son 15. Y los de Faride son los mismos del PRM. Entonces, prefieren sacrificar a Faride y poner a Guillermo Moreno que va realmente como candidato. Es una cara más del presidente y tiene una cara más. Pero es una estrategia de Luis Abinader. Sí, claro. Entonces, hay una parte emotiva de Don Leo y de... y de Edmundo con Omar Fernández, un muchacho bueno. Sí, pero yo se lo veo emocionado. De que Omar, la nueva cara, lo que era Faride en su momento, ¿verdad? Como la estrella de la... Entonces, miren, señores. Pero no es mentira que Omar... No es mentira que Omar es un fenómeno. Ahora, ¿qué pasó con el PRM que cometió el error de que lo dimensionaron demasiado a Omar? No, yo no sé. Porque, escúchame, no solamente porque Omar es una figura nueva, sino porque el PRM demostró que no tenía un candidato para competir con Omar. No. Sacaron a Faride, buscaron a este, no este, no este sí, no este, no este sí. Incluso, todavía anoche, todavía anoche, miren, lo de Guillermo Moreno, y yo lo dije en la semana allá en televisión, un funcionario para ciego me dijo a mí, anóntalo, Guillermo, el candidato de nosotros. Ahora, anoche todavía un PRMista me dijo, estamos tratando de convencer a David Collado. O sea, todavía el PRM no sabe a quién ponerle a Omar Fernández. Lo han puesto allá arriba, Omar. Sí, es un funcionario palaciego, no ve, no ve. No, palaciego, que un funcionario de palacio, una persona importante. Oye, lo de Omar es, bueno, realmente Omar es un trabajador político, no un tipo de que, ¿por qué hijo de Leonel? No, 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 no. Óyemela. Él tiene su propio sello. Exacto. Ahora, la estructura del PRM en el distrito no la tiene la fuerza del pueblo. Pero van aliados, hay aliados que van, recuérdate. Tres partidos. Pero el PLD sí. Bueno, el PLD sí. Tres partidos. Sí, lo cierto es que, y el PRD también. Bueno, pero yo hablo, sí, Omar es un buen candidato y probablemente le gane a Guillermo Moreno o Guillermo le gane a él, si es Guillermo, yo creo que va a ser Guillermo. Ahora, lo cierto es que la estrategia de todo eso la lleva Luis Aminadé. No, eso sí es verdad. La campaña... Buena o mala, pero no tiene que ser. Y con esto lo dejo entrever. Pero no tiene que ser yo porque la lleven. Porque es que, como dice Marino, yo coloco la persona. sí, sí. O sea, como dice Marino, buena o mala la estrategia. Es él. La lleva él. Buena o mala, es él. Y lo de Santiago con el señor Rivera, mira, te voy a decir algo, Santiago, es un mundo aparte en la política. Así mismo es, así mismo es. Allá, oye, no, no, Santiago es un pueblo elitista. Muy. Mira. Y prestigia a su gente. Y el trabajo que ha hecho el alcalde actual le ha dado más caché físicamente y el que ha hecho el gobierno con las inversiones. Ahora, en Santiago no cualquiera puede ser candidato. Por eso, el mismo candidato del PLD que es de Santiago no tiene todas las de ganar allá como candidato. es que no se sabe todavía porque ahí, ahí se puede dar. No, yo hablo del candidato presidencial. Ah, del presidencial. Sí, sí, sí. ya, ya. No es de la gana de la élite de Santiago. La élite de Santiago ha sido Aldo Estrella, Daniel Rivera, el otro, el candidato Ulises. En todas partes la élite y no sé quiénes son los candidatos del PRD. En todas partes la élite son menos. No, 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 en Santiago me gustaría que esto, que... A Santiago no lo subestime. Es diferente, Santiago. Sí, lo estás haciendo. Tú me estás diciendo que ahora para tú ganar en Santiago tienes que hacer la élite, eso es mentira. No, 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 no estamos diciendo... No te dan, no te dan dinero, no te apoyan, no te apoyan. Yo quiero hacer la observación de que... A Menor Rivera porque es de la élite. Yo quiero hacer la observación de que en todo esto estamos especulando y quiero incluso llamar la atención a los televidentes y los oyentes que presten atención a la prensa de Santiago porque nosotros aquí en Santo Domingo probablemente estamos muy desinformados de lo que pasa en el interior del país y hay una opinión muy en base a los tiempos viejos que no son iguales. Yo, a propósito de las mediciones tanto de la de Greenberg como la de las expresiones de Economy Intelligence creo que al gobierno le afecta y a Luis Abinader el tema de los 40. ¿Qué es? Que el gobierno tiene toda una estrategia que tiene hasta 60, etc. Ah, 40 puntos. Sí, entonces, por ejemplo, la posibilidad del senador de Guillermo Moreno es para aumentar un chin los 40, para subir 50. El esfuerzo grande, fundamental que al fin el presidente está decidiendo a su suerte más que la de Farideh que de hecho ya cometió el error que en los primeros meses se comenzó a plantear en su entorno la posibilidad de ser candidata a la presidencia de la república y por ahí comenzó a llamar. Pero, pero, pero el análisis que hace el mundo es que él dice que qué ha pasado con esas dos plazas del mundo. La lectura es sencilla, es perdida. Están perdidos. Yo quiero que lo quieran ustedes. Mira lo que pasa. Mira, el mundo, nosotros no manejamos con investigaciones serias. El gobierno la tiene, igual que nosotros. Mira, lo de ese diputado en Santiago, eso va a tener un impacto terrible, eso no se imagina. Los santiagueros se sienten ofendidos con eso. indignados. Como dice Marino, la sociedad de Santiago es una sociedad muy compleja en ese aspecto. ¿Tú te crees que eso va a pasar así por algo? Allá sabe todo el mundo lo que pasó y sabe cómo se manejó eso. Y eso provoca reacciones en el electorado. ¿Me entiendes? Aquí en la capital los números están ahí. Yo les dije a ustedes que más de tres investigaciones que hicimos nosotros dan los datos. Este muchacho, Omar, ahora mismo está de moda la gente de la capital le cogió con ese muchacho. Y cuando algo está así, es muy difícil tú pararlo. Eso es verdad. ¿Tú entiendes? Y más como el manejo que se le ha dado, por ejemplo, la candidatura del PRM. Pero lo mismo PRMista, esos candidatos que le están mencionando son los primeros que los rechazan o tú crees que no los rechazan. ¿Por qué? Porque los PRMistas saben que si tú le impones un candidato de fuera y mañana ganas, menos oportunidad tienen ellos de ser senadores. Y así va a pasar en varios pueblos. Yo les contaba a ustedes el tema de la romana con los reformistas y el PRM. Que esos reformistas lo que dicen en la romana los PRMistas es si no salimos de ellos ahora lo vamos a tener otra vez cuatro años más. Arriba de nosotros jodiendo. Así mismo esto que lo dicen. ¿Por qué es que la política no se crea que como antes ya esto, con esto aparatico todo el mundo está informado y todo el mundo es independiente a la hora de decidir su aborto. Entonces, la sociedad va dando su cambio. Lo de Santiago, ellos tienen los números como lo tenemos nosotros. Y lo de la capital igual. Tienen los números. Y los PRMistas son los que dicen pero ven acá, si nos dejamos poner a esta gente, ¿cuándo es que vamos a hacer nosotros? Porque ya están hartos de que tú le impongas a gente porque las elecciones pasadas fueron una coyuntura donde el PRM no tenía candidato a senador en más de 14 provincias y tuvo que buscar lo que apareciera. Que por cierto, hay quienes dicen que parte del acuerdo de Guillermo con el gobierno o con el presidente Binader es que de él lograr la senadoría la presidencia del Senado también sería está en el negocio. Ponte en el lugar de un PRMista que apire a ser senador de la capital o que apire en Santiago o que apire. ¿Tú le vas a seguir poniendo gente de fuera? Le vas a decir ¿y cuándo me toca a mí? Esa es la realidad. Sí, porque todo lo duró tres años. Es la realidad, hermano. Vamos a la pausa, vamos a la pausa, retornamos en breve, ustedes no se muevan. Aquí estamos en Ahora por la Super 7 edición sabatina. ¡Gracias! Hacemos en la pausa,